Bueno, el Sindicato de Maestros Urbanos de Rurianavaque ha tenido una reunión el día de ayer, donde hemos visto un tema muy importante sobre el resaliente, que es los juegos magisteriles que se llevan a cabo cada año, y esta vez le tocó a San Borja, porque eso es rotativo, San Borja, Reyes, Santa Rosa y Rurianavaque. Entonces hemos hablado sobre lo que es el presupuesto, la presentación de la danza, como también diferentes tipos de disciplinas deportivas, el entrenamiento, como también otros temas importantes que aquejan también sobre lo que está pasando, la crisis económica que estamos atravesando hoy en día. Y bueno, esos temas importantes hemos planteado el día de ayer y gracias a Dios se ha llevado a buena solución y que vamos a practicar en cuestión del deporte, para que vayamos a San Borja y hagamos una buena representación en el deporte de los maestros de acá de Rurianavaque. Sería para el 21, 22 y 23 de noviembre, esa fecha va a ser hallada en San Borja. Claro que sí, eso coordinamos siempre con las autoridades competentes, ¿no? Siempre se hace ese trabajo para que los estudiantes no sean perjudicados. Siempre el maestro trabaja de manera coordinada, trabaja de manera con mucha voluntad y utilizamos diferentes tipos de medios, no solamente el medio presencial, sino hoy día utilizamos la tecnología. O sea, el maestro está trabajando constantemente, no tiene horario, porque ustedes saben que trabaja acá, llega a la casa, tiene que revisar los cuadernos, tiene que mandar tareas a través del medio del WhatsApp. Está, en fin, está completamente el maestro trabajando, no tiene horario. Entonces, casi no hay ese espacio para decir qué van a hacer los estudiantes, sino que constantemente el maestro viene trabajando, utilizando diferentes tipos de metodologías para que el estudiante reciba la enseñanza. Sí, ya tenemos, porque la convocatoria dice que está el fútbol de varones, está el fútbol de mujeres y varones, el básquetbol, varones y mujeres, voleibol, como también viene ajedrez, también viene pintura y poesía y canto. Entonces, ya los maestros están trabajando para hacer una canción inédita propia que hable referente a lo que es el maestro, la lucha sindical. Esos son los, el tipo de temática que tiene que tener la letra. Muchas gracias Río TV y adelante, y que esta crisis en un momento que estamos pasando ya hace soluciones, y que Bolivia, el pueblo ronavaque, siempre sea un pueblo turístico donde reciba mucha gente buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!